...asuntos hechos de corrupción, no sólo él, sino también el presidente del Consejo Municipal, se alía prendido, fue el único que dijo algunas palabras ante los medios de comunicación. Se va a demostrar que no tenemos nada que ver. ...seguido a la presión de dos autoridades del municipio de Quillacoyo, del alcalde de Quillacoyo, Zacarías Jaita, y del presidente del Consejo Municipal, Víctor Ocinaga. ...también debemos informar que el día de hoy van a proseguir actuaciones investigativas. Fundamentalmente los delitos de uso indebido de influencias y conclusión. A medida que se desarrolla la investigación es posible que se amplíen por otros delitos. Estas instituciones van a intervenir el día de hoy dentro de sus potestades regladas, dentro de las facultades que tiene cada una de ellas, van a intervenir el municipio, las oficinas del municipio de la ciudad de Quillacoyo, un operativo conjunto de cinco instituciones, que en estos momentos, y de manera paralela a esta conferencia de prensa, se están constituyendo en el municipio de Quillacoyo. Y vamos a hablar sobre este caso en Quillacoyo, porque no es la primera denuncia. Y ya hemos escuchado algunas situaciones que vienen justamente de este municipio. El doctor Diego Jiménez con nosotros, viceministro de Transparencia. Bienvenido, un placer tenerlo acá, viceministro. Un placer, Priscila, estar otra vez en Cadena A, en tu programa, y un saludo a toda la teleaudiencia hasta ahora de la noche. Lo malo es que viene por un tema de corrupción, ¿no? Es algo que se lamenta porque son los recursos de los bolivianos los que están entre medio, ¿no? Sí, lamentablemente nos toca lidiar con uno de los aspectos más feos de las condiciones institucionales, de la condición de la sociedad, cuando personas definitivamente piensan más en sus intereses, en sus bolsillos, que en el mandato que les ha dado y en el pueblo. Pero la satisfacción es de que cada día luchamos con mayor endereza, respondemos a la política, al mandato que nos ha dado nuestro presidente, el presidente Evo, de cero tolerancia a la corrupción. Griscila. Doctor, a ver, cuéntenos, viceministro, ¿cuál ha sido la denuncia? ¿Qué indicios se tienen? Porque el alcalde interino y el presidente del consejo están con detención preventiva. Es así, el día de ayer el Ministerio Público ha determinado la detención preventiva de estas dos personas, tomando en cuenta que hay muchos indicios que los comprometieran en un hecho de corrupción. Concretamente lo que existen son seis audios. Seis audios y uno con video, ¿no? Uno con video donde en uno está el mismo alcalde Jaita hablando, interactuando con otros servidores públicos y otros audios donde aparece el secretario de Finanzas y otras personas, donde hablan de cobros, donde hablan de repartición de la plata que estarían sacando a las empresas. ¿Y los disueltos de boca? Claro, me imagino que uno de los involucrados fue el que grabó y finalmente fue quien entregó un celular. Ahí ese celular terminó en una denuncia al Ministerio Público. Entonces hay demasiados indicios y que comprometen una situación de corrupción en varios niveles en el gobierno municipal y debemos tomar en cuenta de que justamente el alcalde titular salió y hoy tiene muchos procesos de esta naturaleza donde se está investigando corrupción. Entra el alcalde interino y sale de esta manera. Estamos ante una institución totalmente golpeada por la corrupción y por eso, Priscila, el día de hoy, por una decisión de nuestro ministro de Justicia, que ya bajo las circunstancias de aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, que aprobó en pasados días que una comisión de acción inmediata ante casos de corrupción que lo anunció el presidente Evo en el discurso del 22 de enero en el informe presidencial, él dijo que se está conformando un equipo especial compuesto por cinco instituciones del Estado que estamos por ley llamadas a luchar contra la corrupción. Estamos hablando del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado. Cada una de estas instituciones ha puesto a diferentes servidores públicos de sus instituciones para coordinar de forma inmediata, concreta, y después del día de ayer de saber de las aprensiones del alcalde y del presidente del Consejo Municipal, se ha tomado la determinación que sea la primera institución donde esta acción, donde esta comisión interinstitucional pueda intervenir. ¿Y qué implica intervenir, Priscila? O sea, se está estrenando esta comisión convocada por el propio presidente, anunciada por el propio presidente el 22 de enero. Se estrena con este caso de corrupción en Quillacoyo. En Quillacoyo estrenamos la comisión, como lo ha anunciado nuestro ministro, el doctor Héctor Arce. El objetivo, ¿cuál es de la comisión? Si bien el proceso, la investigación está a cargo específicamente del Ministerio Público, ¿qué objetivo tiene esta comisión interinstitucional de acción inmediata? Hacerse presente una visita in situ en la institución, en este caso el municipio de Quillacoyo, y cada institución, de acuerdo a sus competencias, activar diferentes mandatos que tenemos. Por ejemplo, el Viceministerio de Transparencia, el Ministerio de Justicia, tiene intuición sobre las unidades de transparencia. Lo que estamos haciendo entonces es, con la unidad de transparencia del municipio de Quillacoyo, revisar absolutamente todo. ¿Cuántas de otras denuncias hay? ¿Qué tratamiento se les ha dado? ¿Cuáles son las fragilidades institucionales? ¿Qué le falta para por qué no es transparente esa institución? La Procuraduría tiene un mandato legal sobre las unidades jurídicas, por lo tanto está interviniendo la unidad jurídica. La Consaloría tiene un mandato legal sobre las unidades de auditoría interna y los procesos de contratación. Se están revisando los procesos de contratación que estarían comprometidos con posibles hechos de corrupción. Entonces, todos de forma coordinada, de forma conjunta, ingresamos el día de hoy y serán varios días de revisión que arrojen seguramente dos cosas. Uno, posibles mayores responsabilidades en los procesos que se están llevando adelante de corrupción. Y segundo también es que esta intervención no solo concluya con más responsables, más involucrados, más pruebas, que una vez que se identifican se ponen en custodia del Ministerio Público para que sean legalmente obtenidas. Pero lo más importante es que el objetivo es que saliendo tengamos informes que puedan identificar cómo mejorar la institucionalidad en sentido de darle mayor transparencia y mayor solidez institucional. ¿Qué quiere decir? Que identifiquemos, junto con los mismos funcionarios que no estén involucrados, mecanismos e instrumentos de diferente naturaleza para que la institucionalidad de este municipio, por ejemplo, se pueda fortalecer a corto y mediano plazo. Y definitivamente esta crisis en la que se encuentra, porque no solo es con el alcalde Jaita ni con el exalcalde, son 14 años que se encuentra en una situación así el municipio de Quillacoyo. Entonces, nuestro objetivo es no solo entonces dar con los responsables, procurar después que todo lo que se hubiera comprometido patrimonialmente se recupere para el municipio de Quillacoyo, para el Estado, sino también tomar medidas que fortalezcan institucionalmente este municipio. ¿Para entender bien el trabajo de esta comisión, no sé si me equivoco, pero es más o menos como investigadores previos a la investigación de la Fiscalía? Nosotros, por ejemplo, Priscila, para hacerlo sencillo, nosotros tenemos dentro de la ley 974 como transparencia, tenemos un procedimiento que se llama gestión de denuncias, en las cuales pedimos informes, podemos con la unidad de transparencia de las instituciones revisar las denuncias, qué se ha hecho con cada denuncia, y estamos activando ese procedimiento dentro de la institución. La Procuraduría puede supervisar los procesos. ¿Qué ha hecho el municipio de Quillacoyo frente a los procesos que está siguiendo por corrupción? ¿Y qué pasa con los contratos públicos? La Contraloría puede revisar, puede auditar esos contratos, y finalmente, incluso, si se encuentran mayores indicios, se pone a conocimiento el Ministerio Público, y el Ministerio Público interviene dentro de sus competencias. ¿Qué quiere decir? Que si bien cada institución podemos hacer esto por nuestra cuenta, el impacto y el objeto de esta comisión es que articuladamente podemos tomar medidas de impacto, no solamente en el marco de definitivamente dar con quienes hubieran cometido corrupción, y aquí somos muy claros, es caiga quien caiga, sino también de generar medidas que puedan ayudar a esa institución, después de estar tan golpeada por la corrupción, por estas personas que han debilitado la institucionalidad, sino ver mecanismos por los cuales pueda refortificarse y pueda reorientar sus mecanismos de control. Ese es el objetivo de la comisión, se está revisando todo dentro de los procedimientos, y esperamos dar esos resultados que espera la población de Quillacoyo, y que es el mandato que nos ha dado el presidente Evo. En un municipio que realmente no puede salir de la crisis y las denuncias de corrupción, eso nos preocupa muchísimo, y eso nos muestra un municipio débil. Es así, hay fragilidades institucionales de diferente medida, y por eso el Estado hoy tiene la capacidad de reaccionar de esta manera, de forma articulada dentro de una política nacional de lucha contra la corrupción, y que se aprueba a partir de nuestro Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, que debo recordar es un consejo creado por la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, la ley 04, una ley que tiene por objetivo justamente luchar contra el enriquecimiento ilícito, la legitimación de ganancias ilícitas y la corrupción. Entonces hoy el Estado, y dentro de una política firme del presidente Evo, tiene la capacidad de reaccionar y por eso el impacto de esta comisión interinstitucional de acción inmediata. Esta es una primera acción que tomamos y esperamos que, ojalá no haya más corrupción, pero donde existan indicios, donde existen institucionales tan frágiles, se vaya a entrar con esta fuerza, se vaya a ingresar con toda la presencia estatal, justamente para qué, para acabar con esto, Priscila, que tan mala sea la sociedad a un país como nuestro. Además que la reacción tiene que ser rápida para poder dar con todos los responsables, porque cuanto más se tarda la investigación, ya fugó uno, ya fugó el otro, ya dónde estaba, hay que convocarlo, y ya no hay nadie. O sea, aquí la reacción tiene que ser rápida para dar con todos. Es así, Priscila. Justamente el objeto de la comisión responde también a que, si bien el Estado boliviano hoy tiene una institucionalidad muy grande de lucha contra la corrupción, hoy tenemos 440 unidades de transparencia. ¿Qué quiere decir? Una burocracia especializada en términos republicanos solamente para trabajar transparencia y luchar contra la corrupción. Tenemos leyes, tenemos política pública, tenemos institucionalidad, pero sigue habiendo casos de corrupción, pero hoy tenemos la capacidad de combatirlos. Y ahora, con una medida como esta, que permite reaccionar rápido, tenemos la posibilidad de ser absolutamente efectivos. Lo que mucha gente demanda es decir, hay procesos, no avanzan, hay denuncias, se sabe que hay corrupción, no pasa nada. Entonces aquí está el Estado, con todas sus instituciones llamadas por ley para acabar con este delito, reaccionando inmediatamente, coordinadamente, como lo anunció nuestro ministro de Justicia, seguramente revisar tantos documentos para que sea un trabajo serio, podrá tomar no solo horas, tomar algunos días, pero va a dar los resultados, Priscila. ¿Están conscientes que esto va a despertar también la sed de justicia para la gente y de investigación? Y ya lo están haciendo, le comento, me acaba de llegar un mensaje desde Guayaramerín y dice, hay casos de corrupción con denuncias de 14 millones y hasta ahora no se resuelve. O sea, no sé el caso específico, pero cuál es mi interrogante. O sea, ante la acción de esta comisión, ya conformada, ya presentada y que ya está trabajando, van a empezar las denuncias al llegar a la comisión. ¿Cómo se tienen que direccionar? Es así, Priscila. Mira, en este momento, con el diseño que hemos generado dentro del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, se tiene una comisión establecida en La Paz, con puntos focales de todas las instituciones que están listos a la espera del llamado de la convocatoria del Ministerio de Justicia para evaluar una determinada situación. Hay otro equipo en Cochabamba y uno en Santa Cruz, ahorita conformados. La Paz va a también cubrir Oruro y Potosí, el equipo que está en Cochabamba, Sucre y Tarija, y el equipo que está en Santa Cruz, Beni y Pan. Entonces le toca a Santa Cruz. En este momento, porque en este momento todavía es el comienzo de una política pública que nos ha pedido el presidente, nuestro ministro de Justicia, ha hecho mucho esfuerzo por consolidarla y el Consejo finalmente la aprobó, todo un Consejo que se une a todas estas instituciones llamadas por ley a este efecto. Y seguramente, Priscila, vamos a evaluar los casos, porque no son un caso también similar a otro. Nuestro objetivo tampoco es ingresar de alguna manera donde no existan elementos que nos permitan una objetividad. El caso de Quillacoyo es una crisis absoluta. Existen otras instituciones, no solo municipales, existen otras instituciones de las cuales se evaluará y de tomarse la determinación se ingresará con todo el equipo interinstitucional para dar los resultados que esperamos los podamos conseguir en el caso correcto de Quillacoyo, por ejemplo. Bueno, aquí para que no quede la idea suelta, nos hablan de la alcaldesa de Guayaramerín, en este caso que también ha tenido mucha repercusión, ¿no? Sí, mire, Priscila, hay muchas denuncias en el país, muchas. Nosotros, solo como el viceministro de Transparencia, solamente en el 2018 nos hemos apersonado algo más de 300 denuncias de corrupción. ¿300? Sí, que las estamos llevando, entre grandes, chiquitas, algunas trabajándolas con las unidades de transparencia. Hay temas muy pequeños, como el uso individuo de un auto, hasta un caso muy grande, como el caso Mochilas, que nos ha desgastado mucho, pero también ha conmocionado la forma en que se ha procedido una red de corrupción en Cochabamba. Hay otros casos, como el de Uyuni, que por su magnitud tiene un impacto, pero hay casos pequeños. Seguramente también... Que no dejan de ser importantes para esos municipios. Eso está avanzando. Seguramente hay lugares donde es más lento. Es también los lugares donde le pondremos el ojo, donde allá se han acumulado sobre todo, y donde creemos que hay crisis institucionales, porque justamente la corrupción se ha, de alguna manera, estructurado en redes que no salen en el transcurso del tiempo. En el caso de Quillacoyo vemos, por ejemplo, una crisis que no viene de una gestión, ni de la anterior, sino viene hace muchos años atrás, y de una clase política que debe ser cuestionada también. Y en ese sentido es que esta Comisión de Acción Institucional no va a anunciar previamente dónde va a intervenir. Ese sería un error. Hasta el día de hoy, a las 9 de la mañana que nuestro ministro de Justicia ha dado a nuestra conferencia de prensa, nadie sabía que se iba a tomar estas acciones. ¿Por qué? Porque puede pasar que se fugue documentación, puede pasar que pase una u otra cosa. ¿Qué pasa en el momento de la intervención con el municipio? Porque este tiene que seguir funcionando, ¿no? Sí. En este momento no hay alcalde, no hay presidente del Consejo. ¿Cómo se hace? ¿O se tiene que congelar el trabajo hasta que termine la comisión? No, el municipio no puede parar. La institución donde se ha activado la Comisión de Acción Inmediata no puede parar. Eso ni bien hemos entrado, hemos hablado, todos los miembros de la comisión han hablado con los responsables que están en el municipio, les han dicho que tienen que seguir con normalidad, que habrán determinadas unidades que serán supervisadas. O sea, el Consejo tiene que elegir un alcance. Y el Consejo tiene que darle la continuidad al municipio. Y justamente el objetivo de la comisión no solo es pedirla correctivo en el sentido de encontrar responsables, sino también tiene que ver con dejar mecanismos, herramientas que le puedan fortalecerse después que nosotros salgamos, que con la cual pueda trabajar esa institución hasta alcanzar estándares que le den mayor sostén institucional y que pueda blindarse más contra la corrupción. Hoy tenemos desde transparencia varios mecanismos. Tenemos gestión de riesgos, que se trabaja a partir de transparencia. Quizás esto amerita desarrollarlo mucho más, pero solo para tener una idea. Tenemos los mecanismos, por ejemplo, que tienen que ver con acceso a la información, que tiene que ver con el uso de las TICs, que también es transparencia, que tiene que ver con tener procedimientos de contratación claros y objetivos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto como mecanismo preventivo? Es que nosotros tenemos herramientas, así como la Procuraduría puede dictar dictámenes, puede dictar diferentes medidas, la Contraloría también puede hacer recomendaciones para fortalecer la institución. Eso quiere decir que nosotros salimos, si hay corrupción responsable, todos encararán su proceso, con la denuncia si corresponde y con todas las acciones que determina el Ministerio Público, pero también le queremos dejar a la institución herramientas que le puedan servir para superar la crisis, porque si no, ¿qué pasa? Vamos a seguir en un círculo de lo que no pueda salir y de verdad esto responde a que el golpe que estamos dando a la corrupción también tiene que tener un efecto disuasivo, Priscila. Tienen que saber allá donde existan personas que le están queriendo meter la mano a la cuestión pública que el Estado hoy tiene toda la capacidad para activarse de esta manera y con toda la riguricidad de una política muy clara de cero tolerancia a la corrupción. Gracias, Viceministro, por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila, un placer haber estado. Y vamos a estar pendientes y lo invitamos ya con anterioridad a la conclusión de todo lo que pase con la comisión. Por supuesto, vamos a sacar varios informes de conclusiones del trabajo que está realizando en este momento esta comisión. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con más en el programa y permítame darles un consejo de la mano de OSFAM, porque vamos a hablar del recurso humano, la gente, los trabajadores. Las motivaciones, valores y las buenas relaciones interpersonales tienen un impacto significativo en el desempeño laboral. Las empresas que cuentan con políticas de recursos humanos y, en particular, las que incorporan buenas prácticas de gestión del talento humano tienen mayor oportunidad de incrementar sus niveles de productividad y, por ende, sus ingresos. Un consejo de OSFAM.